Yo te vi Y por más que lo quieras dejar yo te vi Un mambo a mí me dijo que no, pero te vi Enganchada en la mierda porque yo te vi Tú llegaste muy tarde a la noche y yo te vi No nos quieras dejarlo mi amor porque te vi Yo te vi ¿Qué es eso? No me digas nada que yo te vi ¿Qué es eso? No me digas nada que yo te vi Tú estás pensando en la guayamor Tú estás pensando en la guayamor Yo te vi, yo te vi Cállese, no me digas nada que yo te vi No me digas nada que yo te vi Tú estás pensando en la guayamor 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 ¡Tropical! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el mediodía, en el mediodía